¡Otá en Tropicana! A las 7.45 minutos en Tropicana llegaron los deportes. Vamos a hablar de... ¿Cuántas horas? ¿Ochocentas? Vamos a hablar unas 8.500 horas del partido de la noche. ¡Uy! ¡No! ¡Venga! No, y además es que me manda desde esta mañana, querido Lalo. ¿Qué pasó, Santiago? No, eso Jairo me puso un amigo hincha del Deportes Tolima diciendo que lo de ayer era igual de peligroso a lo que había pasado con el señor Contenegro. ¡Ah, que le lanzaron monedas! Porque lanzaron monedas. Son millonarios. Mejor dicho que la prensa capitalina es una vergüenza. Yo respondí, Lalo, qué pena responder por usted, pero como me están preguntando, yo dije si el gestor de la Comebol ve algo para sancionar, se llama gestor de Comebol, ¿no? Sí, o si el árbitro en su reporte... Mira que hay que, no sé, vetar esa tribuna, pues se veta. ¿Qué más se puede hacer? El gran Lalo Chávez en Tropicana, Lalo, bienvenido. Bueno, R, le cuento, partido flojo en el trámite, el de millonarios que terminó remontando, una derrota que tenía en el primer tiempo frente a la Universidad Católica de Ecuador, pero victoria al fin y al cabo 2-1 del embajador que lo manda a la tercera fase de la Copa Libertadores. Pero, ¿al fin y qué quedamos, Lalo? Porque es que esta mañana el chancho dijo que había sido un partidazo. No, a mí no me parece que había sido un partidazo. Un resultadazo y los goles en particular sí fueron unos golazos. Ah, eso sí, eso sí, golazos. A ver, el partido se planteó así. ¿Cómo? Empezó ganando el equipo ecuatoriano 1-0, una mano absurda en el área de Daniel... Giraldo. Giraldo. Y lo provocó penalti, Ismael León... Legal, totalmente legal. Legal, clarísimo penalti, lo convirtió en gol. Ah, ok. Pero finalizando el primer tiempo, expulsaron un jugador de la Católica. Bien expulsado. En Guerra, también bien expulsado. Ah, claro, es que jugar en la Católica y de apellido Guerra tiene que ir. En el segundo tiempo, Millonarios le dio la vuelta al partido. Golazo de Leo Castro, el goleador. Por definición impecable, dejó acostado al portero del equipo visitante. Y el segundo, Daniel Cataño, un pepazo desde fuera del área, remate derecha. Un pepazo como el que le pegaron a él en Ibagué, así. Parecido, sí, señor, cómo no. Pero la jugada previa es para mandar a ese muchacho a jugar ya, ya, en el Liverpool. No, venga. El señor... No. A ver, ¿usted hace cuánto en el estadio, querido Lalo? ¿No ve un ocho con el pecho en el aire? La baja al piso, hace otro ocho y hace el pase gol. No, lo que está haciendo Cortés es de locos. Lo de Cortés es muy bueno, sí, señor, eso sí es cierto. Pero hay que aprovecharlo y hay que madurarlo un poquito más. Claro. Creo yo, creo yo. Sí, señor. En Millonarios. Ahora, avanza a la tercera fase de Copa Libertadores. ¿Y contra quién nos toca? ¿Por ahí con uno de Bolivia? Atlético Mineiro. Ay, no, mejor se hubiera quedado ahí. Pero venga, saquemos el paraguas. Voy a sacar el paraguas de una vez. ¿Por qué? Porque es que ese equipo tiene a Saracho, a Vargas, a Hulk. No estoy diciendo que sea imposible, se le puede ganar. Cristian Pavón, Hulk. Pero, muchachos, hinchas de Millonarios, en tal caso que perdamos, el reglamento nos permite ir a la Sudamericana. Y a fase de grupo. Y a fase de grupo. Millonarios y Medellín. Sacando el paraguas. Y Medellín, los dos representantes de Colombia que están en tercera fase, ya aseguraron ocho partidos internacionales. ¡Qué bueno! Este año de más. Porque juegan esta serie de ida y vuelta, la próxima semana y la siguiente. Sí, Jairo. Si avanzan a la fase de grupos, se quedan en la Libertadores, mínimo son seis partidos. Y si no avanzan, caen a la Sudamericana o van a la Sudamericana. Pero también son seis partidos porque también es fase de grupo. Y eso es. Y es billetico. Mire, Millonarios, la victoria de ayer le asegura seiscientos mil dólares. Más, lo que quiere decir que es un millón cien mil dólares lo que ha acumulado Millonarios. Hasta el momento, más las dos taquillas, Jairo, que ayer fue lleno. Brutal. Y seguramente será lleno la otra semana. Esto es tropical. Y al final de cuentas, en el fútbol, son once contra once. No diga quieto, ignorante. No, no le voy a prendar ignorante. Es que Millonarios es uno de los grandes, Chancho. Pero tranquilo, no. No, Millonarios. Por eso acabo de sacar el paraguas. Si le gana más Atlético, me parecería incluso hasta una hazaña. Bueno, chévere, vamos a Libertadores. Y si no, vamos a la Sudamericana. Aquí primero. Uy, ojalá hayan comprado vuelos en Viva Colombia y no lleguen. 7,50 minutos estás escuchando la información deportiva en Tropicana con Lalo Chávez. El Medellín R juega contra Magallanes de Chile, un equipo no muy conocido. Magallanes. Pero le ganó 3-1 visitante al Always Ready de Bolivia. Oh, my God. Y la serie, my goodness, quedó 6-1. Hoy. Lalo. 6-1. ¿Quiere cacao? Esta información es muy importante porque pues ayer eran las 2 de la noche y no la he encontrado por ningún lugar. Sabemos, yo creo que sería imposible, sabemos si el partido de Santa Fe versus Águilas, que es suramericana, es a la misma hora del Millonarios Mineros, yo no creo. Eso no lo pueden planificar así, si no puede quedar el... A la misma hora. Es que ayer salía así y yo decía, pero ¿cómo van a poner la misma hora? No, lo que pasa es que no hay fecha estipulada todavía clara. Ah, o sea, no hay una... De Millonarios no hay, está la semana. Pueden jugar de martes o miércoles. Vea usted. Y lo de Santa Fe puede ser incluso el jueves. La suramericana regularmente juega los jueves. Vea. Ahora, Millonarios juega el domingo con el Cali en el Campino. ¡Ay, Jairo! ¡Está bueno, está bueno! Tiene apretado el tema. Lo bueno para Millonarios, no tiene que viajar, se queda en Bogotá. Ajá. Contra el Cali y después contra Minerio. Después juega Liga el siguiente millonario. Y ahí sí pega para Brasil. ¡Ay! ¿Qué le van a echar al partidito del domingo, Jairo? No, vamos a apostar dos pasteles de yuca, Chancho. No, dos pasteles de yuca, me parece. Dos pan de gotos. Aunque creo que si Millonarios ganara, Jairo se debería pintar el pelo de verde. De verde, como el Grins. Pero dos pasteles de yuca para toda la mesa. Sí, muy bien. Bueno, usted tiene hambre, Lalo, a los deportes. Vamos en Tropicana, porque Tropicana la más bacana y la información deportiva no para Lalo Chávez. El clásico en la Copa del Rey fue para el Barcelona. ¡Uy, no, qué porquería! Ese partido, en cambio, también estuvo muy flojo. No, pero estuvo peor, yo creo que peor. De los peores clásicos que se ha visto en los últimos años. Yo le confieso, Lalo, algo. Yo veía esos clásicos cuando jugaba Messi y Ronaldo. Me parecía un enfrentamiento, una chimba, ¿no? Y cuando guardió la Mourinho, también. Ajá, pero ya como que sin ellos yo no me gusta. Uy, no, pero ayer era Unión Caldas, era una vaina terrible. Bueno, mire, con decirle, Jairo, que el Barcelona apenas tuvo el 34% de la posesión. Que para el Barcelona es la más baja en 15 años en un partido que haya disfrutado del Barça. Bajísimo. Ahora, gana el Barcelona con gol en propia puerta de Eder Militao, el jugador brasileño, el defensa central. Sí. Y hay récord. ¿Eh? Sergio Busquets, el campeón, el capitán del Barcelona. ¿Cómo no? Llegó a 46 partidos en clásicos, el que más ha jugado clásicos. ¡Y la madre! Superó, superó a Messi y a Sergio Ramos, que tenían 45. Como ya no están. Gato, gato, gato importante. Y además, como ganó, es el más ganador de clásicos. 22 de esos, 46. ¡Y la madre! Y ha ganado el señor Sergio Busquets. ¡Y la madre! El clásico, de vuelta, será el 3 de abril. ¡Ay, no! Pero antes, eso por Copa del Rey, pero antes van a jugar por la Liga 19 de marzo de nuevo Barcelona. ¡Ay, no! Es mejor como donde lo que transmite Piqué es como más emocionante ahora. ¿Le parece? ¿Cómo no? Que está ganando en Rey y en Red. Y lleva Ronaldinho, que sí era mucho crack. ¡Ay, papá! Sí, perdón. ¡Ay! ¡Al diño ya no! Bueno, mire, Ricardo Gareca, ¿se acuerdan del técnico? ¡Claro, el técnico! Dirigió en Colombia a la América y a Santa Fe, gran jugador. Sí, Ricardo Alberto Gareca. Tiene hoy acordado y seguramente firmará con Vélez Arfield de Argentina. Allá jugó Ricardo Gareca. Sí. Ya lo dirigió hace 10 años. Vea usted. Durante cuatro temporadas y ganó cuatro títulos. O sea, buen paso el de Gareca por el fútbol de Vélez Arfield. ¿Y por qué no fue a dirigir una selección? Pues no llegó a un acuerdo con Ecuador. Es que pide mucho, ¿no? Sí, pero seguramente para dirigir a Vélez se tuvo que bajar de ese billete. Vélez no me diga que tiene más plata que la Federación Peruana o la ecuatoriana. Entonces... Vea usted. Seguramente ya vio que no había posibilidad de seguir en actividad como... Y porque el tíger Gareca no fue a dirigir en los tigres de México, por ejemplo. Y a los tigres del norte. Ahí en el Vélez Arfield también estuvo el tigre de Castillo. También, sí. Sí, pero el tigre Falcao no. No, no. ¿Para dónde es que quieren llevar al tigre para Malasia? Porque Malasia son los tigres. Y él va a jugar en su hábitat, señor. Sí, señor. Uy, en su hábitat. El verdadero negocio no es el fútbol, ¿no? Sino las sucaritas. Lalito. Estaba leyendo la portada del diario El Clarín de Buenos Aires sobre el tema de las amenazas a la familia de Messi. ¿Qué sabe del tema? A la... A la... En Rosario, ¿no? Balearon y dejaron un cartel... A la familia. Muy desagradable un local que maneja la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa. Y amenazaron, dejaron un cartel de Messi. Un cartel donde decían que a Messi no lo protegía y daban el apellido, no lo recuerdo, pero es como el gobernador, el procurador de la... Ah, sí, como el alcalde allá. Más o menos. Sí, señor. Pero es que eso es un reguero de narcos, allá. Catorce disparos, catorce disparos, dice el diario El Clarín de Buenos Aires. Claro. Hicieron contra la propiedad de la esposa de Messi. Sí, lo que pasa, Jairo, todavía pues en investigación no saben quién los hizo, pero el mal ambiente que ha empezado a generar eso es... Zona roja, Rosario. Ya futbolistas, gente del fútbol, del ambiente del fútbol, dicen, pues hombre, con estos hechos, ¿qué vamos a aspirar a que Messi... Jueguen News or Boys. ...venir a News. Ok, ok. No se va a dar. Y pone a pensar a los demás futbolistas que están en el exterior, si quiera ir de vacaciones pues a Argentina, mucho menos pensarlo en volver a jugar en el país. Por ahí en mes y medio tendremos resultados de la investigación. No puede ser. Bueno, y F56. Lo cogió, lo cogió, ¿no? FPC para el fin de semana, aparte de Millonarios Cali, ¿no? FPC para el fin de semana. Hoy comienza 8 y 10 de la noche, Bucaramanga, Once Caldas. Ajá. Bucaramanga. Eso, papito. ¡Ay, no! Hoy podría ser el primer partido de titular de Teófilo Gutiérrez. Vamos rumbo a la Libertadores, vamos de primeras. Y van a la ciudad bonita, Dairo Moreno y Sermán Carden. Uy, qué harta vera con Teo Gutiérrez Hoy. Uy, se tienen que tomar una foto. Ojalá en un estanco comiendo hormigas culonas. ¡Qué horror! Manuela, dos de la tarde, esquidad petrolera, no se lo pierda. No, es para sentar a toda el barrio. Cuatro y diez de la tarde en Vigado Santa Fe van a jugar en Itagüí. Vea usted. Seis y veinte Magdalena Jaguares, ocho y treinta Medellín Águilas. El domingo tres treinta Millonarios Cali, cinco y cuarenta Pasto Nacional, siete y cincuenta Pereira. Tres treinta. Tres treinta. El horario que a usted le gusta, Jairo. El mejor horario para el fondo. El de antaño. El de antaño. Nos vemos allá, chanchito, nos vemos en el estadio. Pero espere, terminamos porque después de Millonarios Cali hay más partidos. Ah, sí, después de Millonarios Cali juegan Pasto Nacional, cinco y cuarenta, siete y cincuenta Pereira, Tolima. Y el lunes, ocho de la noche, no se lo pierda, Huila Chico. Ah, reuniré a toda mi familia, peje clásico. Dos recién ascendidos, sí señor. Y mire que el técnico Diego Coca, nuevo seleccionador de México. ¿Diego Coca? Así se llama, el que era de Millonarios. Fue técnico de Millonarios. Ah, sí me acuerdo. Le fue muy bien en el Atlas mexicano, dos títulos seguidos. Eso lo llevó a que lo nombraran técnico de México después de la salida del Tata Martino tras el Mundial de Qatar. Tata, Tata, un bobo. Cita la primera convocatoria, treinta y cuatro jugadores para dos partidos de Liga de Naciones contra Surinam y Jamaica. Uy, no, pero es equipito. El gran ausente es Rogelio Funes Mori, nacionalizado argentino, pero que es uno de los goleadores de la liga y no lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? En un ambiente de treinta y cuatro. Extraño, ha dicho, todos los mexicanos tienen cupo y le abrió la puerta al regreso del Chicharito Hernández. Ah, que es la figura de allá. Del dos mil diecinueve no hace parte de la selección. Yo me puedes pedir con algo de su tía, que no es técnicamente su tía. Pero espere, ya que Luchito se estaba quejando de los partidos de México, que son por Liga de Naciones de la CONCACAF, Argentina ya quedó listo, ¿no? Panamá y Curazao. Ay, no, qué vergüenza. Pales de Argentina en el mes de marzo. Los campeones del mundo jugando contra Curazao, qué oso. Pero, pues, ¿qué quieren? ¿Qué? ¿No se van a arriesgar a estrenar su título? Pero es que Curazao ni tiene equipo, eran obreros de construcción jugando. ¡Déjelos! Hombre, si no tuviera equipo, ¿no estaban ahí? Los de las carpas de la playa, déjelos. Venga, llame a su tía, llame a su tía, porque a las doce y treinta tenemos un plan. ¡Tía! A las doce y treinta se apaga el universo. ¡Nada! Nos vamos a centrar todos en un televisor de setenta y cinco pulgadas. ¡Ay, tía! A ver al Al-Baten de Arabia Saudita, de visitante, jugar contra el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo, que se consolida como el tercer goleador de esta poderosa liga. Ahí tiene, Lalo, para que vaya a dormir. ¿Un planzazo de doce y media hoy? Sí, está bueno, está bueno, está chévere. ¿Para Cristiano? Sí. Mi tía dice que lo más árabe es élite, así que no le interesa. ¡Es el turco, vos! ¡Chao, Lalo! Para mi tía todo eso es igual. Que vea la Fórmula 1, que es en Bahrein. Bahrein. Comienza este fin de semana. ¡Uy, la Fórmula 1! Pero aquí estamos con la Fórmula 3. Tres días de tres millones de pesos. Ah, Axel. ¿Eso es mejor? Dijo, dijo, dijo el profesor Leónel, excelente. ¡Eso es el alito, muchas gracias, Lalo! ¡Te vi, Lalo! ¡Te vi, Lalo!